Está por aquí, le traigo muchas cosas buenas. Correctamente. Bueno, ya salió de aquí, salió de aquí. ¡Santa! Pero no salió de esa ropa y ese sombrerito de playa. Estaba en boca chica. ¿Es verdad? Sí, la gente de Nido me trajo, pero me les escapé para conocer todas las playas. Y me llevaron a Villa Mella y ya probé el rico chicharrón. ¿Cómo? Oye, pero Santa es muy fuerte. Oye, pero Santa no está fácil. ¿Cuánto no tenías que poner a Calizo? Señores, pero... ¿Puede ser mucho tiempo? Imagínate en el Polo Norte con Calizo. Santa está con los televisores viejos. Sin control. Gracias a mis amigos. Santa está con los televisores viejos. ¿Cómo? Sin control. No, así no. Está con los televisores viejos. ¿Cómo? Que no tienen control. Dios mío. Santa está con los televisores viejos. ¿Cómo? Sin control. No, no. Santa está como Nido. ¿Cómo está Nido? Sin control. Mira qué bien, bueno. Lo mío no tiene madre. ¿Y qué es tuyo? Porque no tengo control. Cuéntame, Bianca, entonces. Es una magnífica promoción realmente. Bueno, hemos traído a Santa antes. Con Nido Santa llegó antes. Está aquí desde octubre y la idea es premiar el futuro, esas madres que alimentan el futuro de sus hijos cada día con los productos Nido. ¿Y qué estamos haciendo? Aparte de que Santa está conociendo nuestro país y disfrutando, vamos a escoger 10 madres para ganar órdenes de compra. ¿Cómo? Para esta Navidad. ¿Y qué deben hacer esas madres? Simplemente entrar a santavieneantes.com, registrar su factura con su código NIF y sus datos personales, nombre, cédula, teléfono, dirección y contarnos un poquito cuál es el deseo de su niño para esta Navidad y de ahí Santa escogerá a esas fieles consumidoras y ellas tendrán la oportunidad de que Santa las visite a sus hogares. Muy bien. ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? ¿Cuándo serán los hogares? Voy a ir personalmente a llevar los regalos a los niños. ¡Mmm! ¡Mira, qué bien! ¡Mira, qué bien! Yo sé, mira. Mira, Bianca, ¿y cuándo empiezan los sorteos? Mire, el primer sorteo fue el día de hoy, 3 de noviembre. Ya sacamos tres felices consumidoras. El segundo sorteo es el 17 de noviembre y el último sorteo es el 1 de diciembre. Tienen hasta el 25 de noviembre para participar, registrar sus facturas, por la compra de cualquier producto Nido, cualquier formato. De acuerdo, de acuerdo. Ok. Sigan, por favor, Nido RD, tanto en Facebook como en Instagram, para que se enteren de todo lo que tenemos con esta promoción y vamos a tener una sorpresita por ahí, así que deben de mantenerse atentos a las redes sociales. ¡Eso! Bueno, las redes sociales, ¿dónde la gente, cuáles son las direcciones electrónicas? Las redes sociales Nido RD, Facebook e Instagram y para registrar deben entrar a santavieneantes.com y registrar su factura con el código NIF y todos sus datos personales y ahí están automáticamente participando. Bueno, pues ya lo saben, nuestra promoción de nuestra gente. ¡Es Santa! ¡Es Santa! ¡Es de verdad que es bueno! ¡Es Santa también, güey! ¡Este año celebramos la Navidad con Nido! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Me gusta estar! ¡Me gusta, tibiritas! ¡Gracias, Santa! ¡Un abrazo! ¡Vivo Santa! ¡Usted duro, usted duro, usted duro! ¡Vivo Santa! ¡Vivo Santa! ¡Usted duro, usted duro, usted duro! ¡Vivo Santa! ¡Santa baila de foco! ¡Adiós, Bianca! ¡Gracias, gracias a todos! ¡Muy bien! Mi querido Ofelio Hungría, trae por aquí una información. Dígame, don Ofelio Hungría.